Más críticas al gobierno por querer apropiarse de los logros de Fujiyama. Recientemente el ministro de Educación Daniel Esponda, anunció que las escuelas renovadas por el filántropo Chin Fujiyama serán incluidas en el listado de 5.500 escuelas, supuestamente realizadas bajo la administración de la presidenta Xiomara Castro, según Esponda el gobierno apoyará de manera integral las intervenciones que haga la fundación de Fujiyama, proporcionando pupitres y pizarras para los centros educativos renovados. Estas declaraciones han generado una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos hondureños expresaron su descontento, la opinión pública señala que el gobierno no debería atribuirse los logros de Fujiyama, quien ha intervenido en escuelas en condiciones críticas sin apoyo del estado. Comentarios en redes mencionan que esta situación podría interpretarse como, saludar con sombrero ajeno, dado que nuestro querido Katrachin ha asumido la iniciativa y los costos de estas mejoras de manera independiente. La labor de Sinfú ha sido reconocida y respetada ampliamente en Honduras donde su fundación ha restaurado decenas de escuelas, respondiendo al llamado urgente de directores y docentes ante la falta de recursos. Críticos han recordado que Fujiyama comenzó sus proyectos en respuesta a la gran necesidad de las escuelas hondureñas, una situación que según ellos debería ser resuelta por el propio gobierno. Por su parte la comunidad hondureña expresa que el gobierno debería concentrarse en sus propios proyectos educativos, en lugar de intervenir en las acciones altruistas de Fujiyama. Queremos decirle y queremos que le demos un fuerte aplauso a alguien que no es de nuestro territorio pero que se ha convertido casi hondureño, a Chin Fujiyama que a poca hora va a ingresar al país. Las 12 escuelas o las más de la docena de escuelas que ha hecho Chin Fujiyama también las vamos a incluir en estas 5.500 que la presidenta haya hecho. Y ratificamos hoy públicamente. Hemos tenido reuniones con él para avanzar en el programa de reconstrucción y las escuelas que Chin y su fundación intervengan. El gobierno de la presidenta Xiomara va a intervenir con pupitres y pizarras para que sean intervenciones integrales. Lamentablemente por sesgo político este departamento tenía los indicadores más bajos de cobertura en educación inicial, es decir, en preescolar. Ahora mismo estamos construyendo 25 centros educativos de primera infancia en este departamento, presidenta, para romper esa brecha que existe y para que nuestros niños desde educación inicial estén atendidos. Adicionalmente a ello, cada uno de esos centros educativos se están invirtiendo más de 3.5 millones de lempiras solamente aquí en el departamento de Olancho. Son centros educativos nuevos, esas no son reparaciones. Así para que esos que ocupan del medicamento, el gobierno de la presidenta Xiomara no solamente está reconstruyendo, también está construyendo centros educativos nuevos a lo largo y ancho del país. El programa de la matrícula gratis, presidenta, avanza con muy buen suceso y la alimentación escolar. Y hay un elemento muy importante que debemos de reconocer en la alimentación escolar. La presidenta Xiomara amplió la alimentación escolar a la educación pre-básica y al tercer ciclo de educación básica. Es decir, que el grueso de nuestra matrícula, más de 1.600.000 niños, están en la cobertura de la alimentación escolar en la actualidad. Muchos pensaron que cuando el pueblo se hiciera gobierno íbamos a tener revanchas y que íbamos a venir aquí vengativos. Y es todo lo contrario. Nuestra revancha no ha sido atacar ni destruir. Nuestra revancha ha sido reconstruir escuelas para nuestros niños. Nuestra revancha ha sido financiar las escuelas a través de la matrícula gratis, devolver la alimentación escolar. Y cuando nos preguntan que qué estamos haciendo en la refundación de la educación, Olancho es un claro ejemplo. Ya estamos a las puertas. El próximo año se nos gradúa nuestra primera promoción de los profesores de las escuelas normales bilingües aquí en el departamento de Olancho. Estamos contentos y seguimos avanzando en la cátedra morazánica que usted instruyó hoy con muchísima alegría. En el pasado los niños, sobre todo en los 14 años de la narcodictadura, solo sabían que morazán aparecía en el billete de 5. Hoy nuestros niños conocen la vida y obra y están luchando por vivir los principios del padre fundador de la federación, pero sobre todo con muchísimo fervor patrio entonan el himno a morazán. Eso para nosotros es muy significativo. Cierro, Presidenta, con un mensaje que le traigo del sector magisterial. Somos conscientes que la intervención y el financiamiento de la educación es una necesidad imperante. Y el mensaje que le traemos del Magisterio y las seis organizaciones, Presidenta, es que estamos con usted en la aprobación de la ley de justicia tributaria. Y el día que usted ordene, en las calles vamos a estar acompañados. Queremos decirle que el departamento de Olancho, cuando empezó su gobierno, era el departamento que tenía el índice de precariedad en infraestructura escolar más grande del país. Ahora mismo se están ejecutando este año más de 150 proyectos. En este departamento estamos invirtiendo este año 2024 más de 192 millones de lempiras solo por parte de la Secretaría de Educación. Presidenta, usted, Presidenta, ha dado un clara muestra de que no debe de haber sesgo político para la inversión en infraestructura escolar. Es por eso, Presidenta, que con la descentralización de los 2 mil millones de lempiras, los fondos que tiene el Fondo Hondureño de Inversión Social, los recursos que tiene Secretaría de Educación y algunos otros cooperantes, al día de hoy se han intervenido más de 5 mil 500 centros educativos a nivel nacional. Y yo quiero que le demos un fuerte aplauso a la Presidenta, porque el Presidente Mel Zelaya ha sido recordado como el gran constructor de escuelas, por su brillante papel en el FIS y cuando él fue Presidente. Pero hoy, con total solvencia, podemos decir, Presidenta Xiomara, que usted ya rompió ese récord. Y usted es la Presidenta de este país que en más escuelas ha intervenido. Y eso es un ejemplo para nuestras niñas, para nuestros niños y para todos aquellos que asuman la presidencia de la República. Hoy estamos en la Escuela Centro Educativo Básico Hernán Acosta. Presidenta, aquí se hizo una renovación total. En compañía de la Alcaldía y de la Secretaría de Educación se invirtieron alrededor de 20 millones de lempiras en total. Solo el Fondo Hondureño de Inversión Social que hizo, que aportó en la transformación total de los techos, de las áreas hidrosanitarias, de los centros pedagógicos, de las áreas de juegos y también del centro de cómputo. Este centro educativo que le estamos entregando, Presidente, es el modelo y es una muestra del trabajo incansable que usted está haciendo a nivel nacional. Porque bajo sus instrucciones, el Fondo Hondureño de Inversión Social tiene la línea de inversión para reconstrucción escolar. Mil setecientos millones de lempiras que hoy se ven reflejados a lo largo y ancho del país. Estas son las escuelas de la Presidenta Xiomara Castro. Ustedes pueden ver una transformación total. Y esta, Presidenta, se puede ver por todos lados. Y yo voy a tomar la palabra del Alcalde. Definitivamente necesitamos eso, pero en todo el país, alcalde. Las escuelas, las comunidades nos pueden ver en cada rincón del país. Y nosotros, de la mano con el ministro Esponda, no vamos a descansar para que todos los niños en Honduras tengan escuelas con las mejores condiciones y con las instrucciones que usted nos ha dado.